Volvemos ahora sí a la conversación que nos quedó pendiente. La tecnología esta vez nos va a ayudar. Alejandro Costa, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Nati. Muy bien, porque la verdad es que perdernos la oportunidad de escuchar bien claro lo que decís no estaba bien. Así que ahora que nos escuchamos mejor, volvemos a hablar de la importancia de las vacunas. Aún en tiempos de pandemia, más allá de que esperemos la llegada de la vacuna contra el COVID, en la Argentina tenemos una cantidad de vacunas a disposición. Sí, hoy tenemos que poner en valor el importante calendario de vacunación que tiene la Argentina, uno de los más importantes del mundo, de manera gratuita, de forma universal para toda la población. Y en ese sentido lo que buscamos es en estos momentos llamar a la población a que si en los meses previos no se acercó al centro de atención primaria, no se acercó al hospital, no se acercó al vacunatorio que está en su ciudad, en su barrio, en su pueblo, que lo haga en este momento. El personal está preparado para recibirlo y completar aquellas vacunas que en las distintas edades hay que aplicar según calendario. Muy bien, vamos a recordar rápidamente cuáles son esas edades, porque a veces en la confusión de tantos informacionales realmente hay mamás, hay papás, porque sobre todo los chiquitos tienen que ver con la decisión de los padres y las madres, pero también los adultos mayores, también los más jóvenes. En los ingresos escolares, ahora que estamos ahí, que volvemos a la escuela en algunos lugares, en otros no, si alguien no se colocó las vacunas al comienzo de año por la pandemia, ¿qué tiene que hacer esa familia? Esa familia lo que tiene que hacer es recurrir al centro de salud, averiguar, por ejemplo, en la Secretaría de Salud del municipio o en el ministerio si puede recurrir espontáneamente o si hay que sacar algún tipo de turno, pero uno sale en el barrio cuando la salita, el centro de atención primaria está abierto, ahí están las vacunas, hay que acercarse. Vos tomaste un grupo muy importante, que son los niños y niñas que comienzan las clases, cuando tenés entre 5 y 6 años y comenzás a tener formación en la escuela primaria, ahí tenés un grupo de vacunas que se está esperando para protegerte, tenés la triple bacteriana, la triple viral, tenés vacunas también en otros grupos de población, nace un bebé, nace una beba, en ese momento también tenés la BCG o la hepatitis B para darle. Hay una franja de edad que también es muy importante, que es cuando tenés entre 2, 4, 6 meses, ahí también tenés vacunas que te están esperando para cubrirte y cuidarte contra el neumococo, contra la tos convulsa, también conocida como la coqueluche, contra el tétanos, esa enfermedad que agarra cuando uno tiene contacto, por ejemplo, con un material, se pincha, se lastima con un material que pueda tener tétanos, tenés vacunas para protegerte de la poliomielitis en esa época y para un virus que produce diarrea como es el rotavirus. Así como tenés entre los 2, 4 y 6 meses, hay una edad que es recontraimportante, que es cuando tenés un año y medio, los 18 meses. Ahí nuevamente hay vacunas para brindarse. Y lo mismo cuando el niño o la niña cumple un año. A los 12 meses tenés vacunas súper importantes como la de la hepatitis A o la triple viral que te cuida con sarampión, rubiola, laparotiditis. Hay un grupo más que me gustaría recalcar que son los chicos y chicas que tienen 11 años. Ahí hay una vacuna como la del virus del papiloma humano que es muy importante que los niños y las niñas se lo den porque lo que protege es a futuro detener el contagio del virus y desarrollar enfermedades en lo que es la zona genital como es, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero. Ahí es muy importante lo que decís porque no son solo las chicas, sino los chicos y las chicas. ¿Te acordás que siempre estaba esa confusión de que solo es para las nenas? No, es también para los chicos. Inicialmente se había establecido la incorporación de la vacuna para las niñas, después para los niños. Así que hoy todos, de manera solidaria, tienen que vacunarse. Después tenemos grupos especiales como algunas vacunas que son para la mujer que está embarazada. Hay vacunas que son para adultos mayores. Tenemos campañas en un determinado momento como fue la antigripal. Pero hoy es el calendario y por eso hay que volver al centro de atención primaria. Las provincias y los municipios están detectando en qué poblaciones y en qué lugares necesitan recuperar dosis y haciendo estrategias de llamamiento o si comienzan las clases yendo a la escuela para que la gente acceda a la vacunación. Hoy hay que estar activo y hay que vacunarse. Me parece muy bien, Ale. Ahora, la consulta es las dosis están disponibles porque hubo momentos en que no había dosis. Cuando vos ibas a lo vacunatorio, quizás no te la podías vacunar. Hoy, y esto siempre te lo menciono porque para que hoy haya vacunas, antes hubo que realizar mucho tiempo antes la compra, no es de un día para el otro. El Estado tiene que tomar la decisión de proveer de vacunas. Argentina compra las vacunas desde el Estado Nacional, la distribuye a las provincias, a las provincias, a los municipios y ahí llega al centro de salud. En este año, hasta lo que va el mes de septiembre, se ha distribuido ya el 85% de las dosis totales planificadas. Si le ponemos un número, la Nación ha comprado y ya ha distribuido más de 36 millones de dosis en todo el país para estos grupos que tienen que ser cuidados. Así que las vacunas están, hay vacunas y tenemos que aprovechar esta política pública que es tan importante. Así como el agua, en buenas condiciones, es importante para prevenir, la gran innovación tecnológica mundial que ha permitido ir erradicando enfermedades es la vacunación. Y hago una pregunta que tiene que ver un poco siempre con esta cuestión de poder tener en clara la información y no confundirnos. ¿Este calendario de vacunación es obligatorio? ¿La gente tiene que ir y cumplir con la vacunación, por ejemplo, con los niños o con todos los rangos etarios que vos recién mencionabas, Alejandro? El calendario está pensado para organizar en distintas edades qué vacunas te tenés que dar como recién explicábamos. A su vez, el país, con el objetivo de fortalecer esta política, tiene un marco legal, una ley que establece la importancia estratégica en salud pública de la vacunación y dentro de los principios que se fomentan legalmente está la universalidad para que sea para todos y también el tema de la obligatoriedad. ¿Y por qué estamos hablando de obligatoriedad? Porque hay un concepto fuerte de responsabilidad a la hora de vacunarse. ¿Por qué decimos este concepto fuerte de responsabilidad? Porque cuando uno se vacuna desarrolla defensas y está protegido uno contra un determinado virus o bacteria pero a su vez con esas defensas que uno tiene evita que el virus o bacteria lo afecte y de esa manera transmitirle a otro. Entonces, la vacuna tiene un fenómeno de solidaridad implícito hacia con el otro que genera una actitud de responsabilidad en cada uno y una búsqueda por parte del Estado que tiene que velar por la salud de toda una población de obligatoriedad. Con lo cual, acá lo importante es atar estas tres palabras. La obligatoriedad, la responsabilidad pero sobre todo la solidaridad. Eso es vacunación. Mira, me parece tan sencillo de comprender y a veces por eso te consultaba porque sé que vos tenés una mirada muy amplia respecto a la salud y al sanitarismo porque en realidad como sociedad tenemos que empezar a entender que el sanitarismo tiene que ver con el aporte individual de las partes. Entonces, cuando hablamos de una sociedad sana hablamos justamente de esta responsabilidad que es solidaria y lo digo también por todo el debate que surgió respecto a la vacuna del COVID si es obligatorio o no. En realidad tenemos que ser solidarios como cuando nos ponemos el tapabocas como cuando el tapabocas sería casi te diría el ejemplo más cercano porque el tapabocas no me cuida a mí sino que yo estoy cuidando al otro y en el tema de la vacuna también me estoy cuidando poniéndomela a mí o a uno de mis hijos pero también cuida al resto de la sociedad que es importantísimo creo que en este momento tan crítico de la pandemia no sé qué opinás vos Alejandro es una gran oportunidad para interpelarnos como sociedad y con nuestras responsabilidades y derechos como individuos. Hay palabras como por ejemplo la sociedad en la cual individuos se asocian viven de manera conjunta pero hay una palabra que me gusta mucho y es la de comunidad que es cuando ya tenemos algo en común tenemos un objetivo común hacemos acciones en común para lograr ese objetivo el comportamiento que tenemos que lograr esa madurez lo que nos tiene que llevar es permanentemente a ver cómo nuestra sociedad vive en concepto de comunidad tengamos cuestiones en común que sabemos que son buenas en este caso protegernos evitar la enfermedad y gozar de buena salud y a partir de ahí como comunidad llevar adelante acciones que de manera unida y solidaria nos llevan hacia adelante como una comunidad organizada que se cuida para el bienestar de todos sus integrantes Alejandro Costa lo conocen lo conocemos todos los días a través del reporte de salud pero la gran oportunidad siempre de charlar con vos y de poder informarnos y estar más atentos a todo lo que tiene que ver con nuestra salud un abrazo gigante como siempre Alex un abrazo grande Nati y saber que el ministerio conducido por nuestro ministro Ginés González García está absolutamente ocupado por en un momento tan importante mantener e incrementar los cuidados para toda una población que necesita seguir manteniendo o recuperando su salud lo sabemos lo sabemos y estamos ahí tratando de aportar nuestro pequeño barrito de arena también bueno abrazo grande Alex hacemos una pequeña pausa luego de esta hermosa charla con Alejandro Costa y quédense ahí porque en el próximo bloque tenemos mucha más información que les va a interesar seguramente y que tiene que ver con lo que está pasando con Diego Armando Maradona esa operación que también nos pone a nosotros frente a una posibilidad de incorporar más conocimiento ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!